Ante los reiterados intentos de los ciberdelincuentes por hacerse con la información de los usuarios de entidades financieras, los bancos están permanentemente alerta y dando reiterados avisos a sus clientes para que tomen precauciones. Es el caso de CaixaBank, que ha elaborado una serie de recomendaciones que ha hecho llegar a sus usuarios. La entidad que preside José Ignacio Goyri Golzarri ha mandado un aviso a sus clientes. Con él pretende evitar sustos ya que el robo de información puede resultar fatal para los clientes. Por ello CaixaBank ha hecho llegar a sus usuarios unos avisos, en este caso un aviso en el que marca las pautas que tienen que seguir, unos consejos en este caso para poner las cosas más difíciles a los ciberdelincuentes. Evidentemente no responder a correos extraños, no dar información sobre sus cuentas, etc. De esta manera CaixaBank pretende con este consejo evitar que sus usuarios tengan un disgusto antes de las vacaciones.